Esta semana conocemos a Jorge y Guillermo Graham y la historia que les llevó al otro lado del Atlántico. Dice, Universidad de Trisburgo, no sé qué, tal. Me dijo, queremos a los dos. O sea, me encanta cómo juegan los dos juntos, cómo se compenetran, y los queremos a los dos. Canarias en la cima. Este miércoles en Televisión Canaria.